organizando nuestra mesa de trabajo les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la plaza cocina hoy nos vamos a ir con una preparación de pescado para saber más acompáñenos vamos al fuego si eres nuevo en este canal pido tu apoyo suscríbete dale a la campanita de notificaciones nos permite hacer lo que más nos gusta cocinar para ustedes bueno mi gente con qué nos vamos a ir hoy hoy nos vamos a ir con una cocción una preparación de mojarra al barril lo vamos a hacer en la parrilla de nuestro barril de grill brothers un barril excelente por su rendimiento ya tenemos pre listas las brasas o bueno debería ser el carbón necesitamos que se haga brasa y vamos a usar en este momento solamente la parrilla de nuestro barril mientras se enciende nuestro carbón que se vaya convirtiendo en brasa pongo acá unos ajos que vayan tomando temperatura porque los voy a usar en una textura blanda para una pasta más adelante bueno normalmente acá en colombia cuando vamos a hacer un acompañamiento para alguna preparación que sea de mariscos de pescados de frutos del mar se acostumbra a acompañarlo con patacones o tostones como le dicen en otros en otras partes de qué manera los voy a preparar igualmente al barril los pongo sobre papel aluminio les meto ahí aceite de oliva aceite vegetal está bien sin problema si quiere le puedes poner algunas especias sal lo que tú quieras yo los voy a hacer de la manera tradicional sencillo los voy a encerrar los voy a enrollar muy bien con el papel aluminio porque van es para la parrilla mientras sigue todavía en temperatura y aprovecho para verificar cómo van mis ajos en este momento han transcurrido solamente como cinco minutos es decir que todavía nos falta para encontrar o lograr la textura que estoy buscando la mojarra que tengo en mis manos pesa aproximadamente un kilo es de muy buen tamaño si aquí la podemos apreciar ya está limpio normalmente viene con escamas entonces aprovecho para hacerle los cortes tradicionales que son precisamente estos estos diagonales sobre la piel esto con el objetivo de que le ingrese o le penetre de mejor forma cualquier sazón que le vayamos a poner yo voy a hacer una preparación de un líquido en el que lo voy a sumergir que sólo tiene sal como lo vimos anteriormente eso es aproximadamente una cucharada de sal un chorro de salsa de soya realza el sabor de la carne en realidad la salsa de soya por eso para mí es muy importante y el zumo de tres limones importante el limón porque el cítrico en los mariscos hace que se potencialice ese sabor si le da un sabor más característico más tradicional como si estuviéramos en la costa como decimos acá sabor muy rico después de esto lo vamos a dejar sumergido por aproximadamente una hora la embarré acá el líquido no cubría completamente la mojarra entonces 30 minutos por un lado 30 minutos por el otro han transcurrido ya un poco más de 10 minutos aprovecho para mover los ajos ahí lo sigo volteando como si estuviese parrillando una carne y después de 15 minutos ya siento que están listos lo saco y ahí podemos evidenciar que ya tiene la suavidad que estábamos buscando para hacer una pasta no vamos a hacer mucha pasta porque en realidad para esta preparación no se requiere nuestra pasta está compuesta de sal paprika el toque que siempre me gusta darle a mis preparaciones y el ajo una hora más o menos fue el tiempo que le di a mi mojarra en el líquido para que le ingrese ese sabor después de la mezcla que hicimos anteriormente y ahora si paso a aplicarle la pasta como podemos ver no es mucha porque porque la preparación es más un horneado al barril si fuese un frito si necesitamos mucha de esta pasta ya que en el frito cuando aplicamos algo en la piel tiende a perderse gran cantidad de eso en la preparación en otras palabras esa pasta en un frito no da es un brinco ya teniendo nuestro barril listo lo llevamos a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados perfecto para meter este tiburón o bueno esta mojarra que tiene muy buen tamaño al barril y aprovechamos para darle la vuelta a nuestros patacones los patacones o tostones normalmente se hacen a dos preparaciones en el barril la primera preparación o el tiempo que le voy a dar es a unos 20 minutos transcurrido ese tiempo paso y le doy la vuelta a mi mojarra lo voy a llevar a dos vueltas porque a medida que va en esa cocción se vuelve muy frágil y corremos el riesgo de estarla dañando de estarla embarrando entonces con calmita dos vueltas retiro los patacones ahí los podemos ver que ya tienen ese tonito un poquito dorado todavía le falta el siguiente paso tapizarlos aplastarlos machacarlos o machucarlos como decimos en mi tierra en Nariño y eso es lo que hacemos los apretamos con dos láminas o una pataconera yo encontré estas dos láminas lo importante es aplastarlos hermano después de eso ya lo retiramos y miren tenemos unos patacones en nuestra primera preparación de muy buen tamaño y eso es lo que vamos a hacer así como está los vamos a meter al barril para darle la segunda preparación y más adelante sacarlos perfectos que tiempo les voy a meter a mis patacones en el barril 10 minutos por una cara 10 minutos por la otra para completar los 20 minutos adicionales que le faltaban a mi mojarra en resumidas cuentas como vamos mojarra 20 minutos por una cara 20 minutos por la otra patacones primera preparación 20 minutos segunda preparación 10 minutos por cara y cara ahora retiramos a la princesa ya está lista con sutileza de espacio porque esto mejor dicho estás que se desarma ahora lo que vamos a hacer como dice muy buen amigo mío es carpintería acompañamiento arrocito blanco tradicional normal como cada quien lo puede hacer ya nuestros patacones listos le metemos aguacate con los limones no pueden faltar idea ahí tenemos la belleza hermosura y sabrosura esto literalmente es una mojarra borneada si quisiéramos esa crocancia que queremos siempre en algunas cocciones deberíamos hacer la frita sí pero queremos demostrar todo el tipo de cocciones que se pueden hacer en estos barriles vamos a hacer la prueba la prueba de calidad aquí esperándole pescado que se respete con buen limoncito aunque ya vimos que teníamos en todo lo que le pusimos un toque de limón pero no está de más de echarle un poquito más quiero que miren la terneza de la carne vamos a mojarla no está de puta madre ventajas que acabo de identificar jugosidad demasiada jugosidad los patacones creo que son los patacones más light que yo haya probado en mi vida ya voy a comer miren los tienen buen color están de buen tamaño gracias por acompañarnos en este vídeo nos vemos en un próximo capítulo próximo vídeo bueno da igual chao